Bienvenidos a un nuevo video, después de esa bonita intro vamos a darle su bonita narrativa a este video y pues bueno chicas me van a acompañar a ir a comprar el mereketengue que es para la graduación de Naomi ya que pues queremos llevarle un detalle a los nuevos padrinos Si chicas entonces pues Naomi ya se va a graduar de sexto entonces vamos a comprarle un detalle la verdad yo traía planeado de darle un termo a lo que es pues su padrino de Naomi pero pues la mera verdad iba con un presupuesto justo y pues ella quería a los dos entonces pues tenía que pues medirme en el presupuesto para que alcanzaran los dos y fuera algo bonito y pues la mera verdad chicas no esperaba que me saliera tan bonito El detalle pero pues bueno gracias a Dios todo fue acomodando aunque si batallé mucho al conseguir la caja La caja tenía que ser de madera y tenía que ir este con unas letras etc pero pues bueno gracias a Dios que lo planeado pues no se me da a mi se me da a lo espontáneo Y pues miren vine a la tienda china que les había platicado y aquí ya llevaba los termos pero a la mera hora pues no en el siguiente video van a ver que fue lo que compré y que fue lo que hice chicas Y aquí les estaba diciendo que ay no que por fin encontré la caja nomás que no les pude poner el audio chicas porque me percaté ya editando el video que había música y pues bueno ustedes saben que a nosotros pues nos afecta todo este merequetengue Pero ya iba aquí rumbo al Walmart a comprar las demás cosas que me hacían falta Bueno chicas ahora se les voy a platicar bien todo el mitote Pues este ya ahorita vengo al Walmart a comprar lo que viene lista la caja ya para ir a entregar ya porque ya quiero que se acabe esto porque la verdad es muy tedioso Pero pues bueno me van a acompañar a acomodarla, arreglarla, adornarla y pues vamos a ver si acepta el padrino y la madrina Así que ya nos acaba el video, acompáñenme a comprar eso al Walmart Y pues bueno chicas ya llegué, ya voy a poner a salir un ratito el celular La verdad que desde las 6 de la mañana ahorita, no lo puedo creer Pero pues bueno es parte del show y pues es todo por este videito Esperen el otro video mostrándoles lo que compré y lo que le vamos a dar a los padrinos Entonces nos vemos en un próximo video y de mañana, bye